Vamos a observar las mejores situaciones de estos primeros 45 minutos. Bueno, aquí a los 9, la primera clara de Chacarita. Menéndez, el toque para Oroz, fin Oroz. Gana posición, tira el centro al área, no llega Coniglio. Caza por atrás de todos, de zurda abajo. Y la conquista del funebrero, la primera clara que tenía el equipo de Walter Coyete. Buen triunfo está consiguiendo aquí en Garupá. Ante un crucero que tuvo más la pelota, que tuvo alguna situación. Pero que se encontró con un Chacarita picante de contra. Solo cabecea el primer central francocoria a las manos de Fernández. Minuto 17, un partido de ida y vuelta. Un partido con tenencia cambiante, pero con crucero y la pelota. Empezó a mostrar con centros cruzados las dificultades del equipo de San Martín. Fernández le atiraba al córner. Aquí otra llegada, Olivares conducción. Rompe Tarrito Pérez, totalmente habilitado. Bien Fernández, evita con pierna derecha, puro reflejo. Y después en el centro, patea a cualquier lado Fabricio Pedroso. Intentaba constantemente el equipo de Salinas. Minuto 44. Todo arranca de esta forma. Centro al área. El gol estaba inhabilitado. Y el lamento de Lechner, el segundo central. Y miren la contra de Chacarita. Gana posición con Higlio. Punta de botín. Espera, paciencia. Toca al costado del burrito Rivero. 10 pulmones para el burrito. Engancha, pierna zurda, cara interna, fuera. Una muy buena contra de Chacarita que hubiera derivado en un resultado más abultado. Lo van a Chaca en el raconto de los primeros 45. En un partido, Julián, más que entretenido. Señores, hacemos una breve pausa. Después de la misma nos metemos con los segundos 45 minutos. Estamos en Galopá, en la casa de Crucero. Está ganando Chacarita. 1 a 0. No se vayan. Los martes de tarjeta naranja son Smartes, el día más inteligente para comprar. Tenés hasta 35% de descuento y cuotas en los mejores restaurantes, gimnasios y peluquerías del país. Disfrutá un 35% de descuento. Disfrutás martes con tu tarjeta naranja. Telequino aniversario. 4 millones de pesos, más una camioneta, un auto, una casa, un crucero y con tu número de cartón, 5 sorteos de 50.000 pesos. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, telequino, telequino. Abuelos por parte materna. Que usan como pantalla una visita familiar. Pero vienen a plantar una semilla para cuando ellos ya no estén. Pueden pasar por seres adorables y de una dulzura que nos conmueve. Pero cuando menos lo esperás, deciden clavarte un chupete por la espalda. Personajes del paisaje urbano, de aspecto naif, inofensivo. Juegan con tu buena fe, con tu bien pensar. Pero son seres oscuros, generosos en su egoísmo. Y así como laburan de sacarle una sonrisa a la gente, lo que buscan es sacarte a vos la tuya para siempre. Comerciantes del barrio donde te criaste. Gente que alguna vez te fió y de la que vos te fiaste siempre. Se muestran cercanos, cómplices, compinches. Pero esperan el momento exacto, la distracción fatal. Y con un simple dulce inducido, son capaces de amargarte la existencia. Parientes tan cercanos como lejanos. Tíos de buen pasar. Que pasan un día sin que nadie los espere y sin que nadie los invite. Traen con ellos algo valioso, irresistible, irrenunciable. Pero si lo traen, es porque vienen a llevarse algo con ellos. Por más preciado que tenías. Solo pidiendo por pedido ya. Combinado Alaska XL con 40 piezas de sushi de Sushi Pop a solo 299 pesos. Descárgala, pedí online y paga en casa. Pedido ya. La mejor forma de pedir comida. Bien señores, estamos de vuelta en la cancha de crucero aquí en Garupá. Un clima bárbaro, pero con un poquito de alta temperatura, está claro. Estamos en el entretiempo, está ganando Chacarita 1 a 0. Gol de casa. El partido está abierto, no está para nada cerrado. Fue entretenido el primer tiempo. Hubo muchas situaciones de gol que remarcamos y repasamos en el transcurso de las mejores jugadas de la primera parte. Y la gente está expectante aquí para ver qué pasa en el segundo tiempo. Chacarita se acomoda con este resultado y debe esperar qué pasa con... Talleris. Claro, Talleris y gimnasia de Jujuy el próximo lunes donde usted por esta pantalla va a disfrutar con el relato de Martín Perazo y el comentario de Rafael más frentes en el campo de juego. Ese gran partido cerrando una nueva jornada de la B nacional. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla el segundo tiempo. Chacarita por ahora está haciendo su trabajo, está ganando 1 a 0. ¿Lo puede ganar por más? Sí. ¿Lo pudo haber perdido también en el primer tiempo? También, sí. Insisto, una constante que se está dando en nuestro fútbol, en el actual. Se defiende muy mal, se ataca, pero se defiende muy mal. Además se juega... A mí me parece bien que llegaran jugando del fondo, pero tenés que estar seguro. No, no, yo aboco a eso. Pero no es un problema salir jugando del fondo, el problema es cómo marcas ese es el tema. Bueno, vamos a la jornada, ¿le parece bien? Sí, que arranca hoy, ¿no? Con este triunfo parcial de Chacarita, con el gol de Maxi Casa, aquí en Misiones. Cuando vemos que está saliendo Crucero del Norte ya al campo de juego. Bueno, Crucero del Norte le está ganando a Chacarita. Chicado va a recibir a Bocu Unidos. Atlántico para la Santa Marina. Los Andes frente a Bruno de Lobeza el domingo a las 11 de la mañana. Almagro para el Bois. Estudiantes de San Luis Bocu Unidos, Instituto Juventud Unida de Buleguaychú. Se recono de Santiago del Estero, con Juventud también. Fue a Douglas, frente a Rivadavia. Lo que le recordamos el lunes, Gallegues va a Jujuy, un gran partido. Y el martes usted con el ruso. Sí, señor. Y con Marito Sincini en Ferro. Sí, señor. Con Marito Sincini con el ruso Ramesson y estaremos en Ferro Villadalmi. Bueno, los dos número 8 de ambos equipos dialogando. Allí en la cancha fueron compañeros en Argentinos Juniors. Nos vemos abrazado a Vázquez y al Burrito Rivero. Señores, se nos vienen los segundos 45 minutos. Segunda parte. Segunda parte en marcha ya con Iglio, con casa. ¿Hay modificaciones, bretes o no? Sin cambio, Julián, en ambos conjuntos, Gaspar y Amonestado en el local, Fernández y Esbrun en el visitante. Bien, perfecto. Salida para Chacarita, comienzo del segundo tiempo, gana el Punebrero, 1 a 0. Casa, que no puede llegar, se cae a la regala Coria, mano de Coniglio. Ahí, tiro libre. Estaba la pelota en movimiento, sin embargo, la dejó seguir. La tiene por aquí, Castro, la va tirando larga. Recuperaba a González. Casa, va a casa. El Burrito le dice de todo. Tiene razón, porque va a soncar para el medio. Pibe, le dice. Toca y queda libre por la devolución del Burrito. No, quiere pasar contra la línea y el marcador. El Burrito le dijo algunas cosas, ¿no, Fretes? Algunas nomás. Coniglio que nos llega. Poquitas. Sí, sí, me imagino. Escúcheme, escúcheme. ¡Lo escucho! Vamos a mandarles saludos a Ezequiel Gandiá, un hincha de Chaca, admirador suyo. Tiene problemas serios, ¿no? Tiene serios problemas, sí, sí. Coniglio. Cuando un gran cariño. Y el negro está ahí bien enganchado en la misión. ¿Está notando por los asistentes? Y bueno, debe estar notando. Qué pegazo de él. ¿Lo entendió, no? Aquí está Rivero. Rivero. Yo creo que vamos a tener más goles. Va a haber más goles, no tengo dudas. Hay gente nerviosa en San Martín, pero yo creo que vamos a tener más goles. Amigo, tengo, que me está escribiendo. La pelota larga para el Burrito. Este Rivero. Va Rivero. Falta. Falta. Para mi gusto falta, le metió la manito. Para mi gusto falta de Sotelo. No mira al árbitro asistente. Va saliendo en el fondo otra vez Corea. La tira larga, la tira mal. Viene casa por aquí, la levanta casa. Rebota en Sotelo. Lateral para Chacarita. Y lo sigue mirando, y le sigue reclamando al árbitro asistente. Mirá, ¿eh? Dale, dale, dale. Sí, sí, tal cual. Falta, ¿eh? En la nuez, ¿viste? Quiero dolorido también en la pierna. ¿No se mueve Chironi? En el crucero del norte, Ezequiel. Se mueven todos. En el final está bien, claro. Sí, sí, pero está Chironi entre el grupo. ¿Vos no querés ver a Chironi? Me parece que es necesario, ¿no? Hay gente de Chacarita acá, dice. Daniel está bien, Alejandro, quedate tranquilo, ¿no? Y le comuniquemos, claro. Hoy viaja. Claro. Con unos infiltrados. Se che, mirá, estoy bien. Bárbaro. Aquí está con la pelota otra vez. Se acercan a la cabina, una cosa de locos. Sí, increíble. Y a Escobar. Escobar. Uy, qué lindo taco de Yone. Viene Oroz. Oroz. Le queda la pelotita atrás. Este es Gáspare. Va Menéndez para presionar. Gáspare para atrás. La pelota le cae a Requena. Requena. Sale Crucero. Crucero te genera mínimo 10 explosiones por partido, ¿eh? Sí, generó 4, ya claras. Mínimo. Y terminan los partidos. Bueno, el anterior terminó con muchos goles. 4 a 3 perdió contra Brown de Adrogué. Cometió muchos errores defensivos. Ahí está. Se viene Pedroso. ¿Lo busca o no? Sergio. La metieron para Vázquez. Lo tiene Vázquez. Muy bien, Fernández. Muy bien, ¿eh? Con todo el cuerpo saliendo a arrasar abajo. Correcto el 1. Y usted entiende de esto. Correcto el 1. Basta de pararse con la de Dios. Correcto el 1. Porque fíjate, le meten en paz en profundidad. Le meten las piernas atrás y va con todo el cuerpo, tal cual. Si no, corre el riesgo de cometer penal. Me gusta la de Dios. Se viene Coniglio. Requena. No, no, me gusta. Pero no todos la pueden hacer. No todos están capacitados para hacerlo. Si viene un delantero con pelota dominana, como en este caso, y te quedás paradito, te la toca para el cuantos y se te va. Entonces vas a arrasar con todo el cuerpo. Perfecto. Vamos a terminar esto. Vamos a hacer campaña. ¿Sabes de lo que no habló? ¿De qué no hablé? Del gran gol del Tapira. Ah, bueno. Señor Cancio. Seamos serios, Barreto. Seamos serios, por favor. La pelota larga. ¿No está productor? ¿Qué dice? ¿Fabrito Cancio? Sí, sí. Se equivocó, Daniela, pero bueno. Se ha convertido, ¿no? Está bueno venir a jugar al fútbol. Sí, sí. En cancha con césped. La pelota será de Fernández. Y debo reconocer que ha sido una muraza. Gracias, le agradezco. Hemos ganado dos partidos. Le agradezco. Han atacado mucho y solo un gol le hicieron los dos. Sí, le agradezco. Lo esencial es que no reconocen la solidez defensiva del equipo. Bueno, la pelota de Fernández. El envío largo la metió buscando a Meléndez. Meléndez, ¿qué va? Aquí está controlando el balón. ¡Dale, dale, dale! ¡Cáster! Siempre es bueno hacer deporte. Esto lo digo en serio. Muverse, muverse, hacer deporte. Cualquier deporte, no solamente fútbol. Aquí está Meléndez. Meléndez para Coniglio. La levanta Coniglio. La va sacando en el fondo Coria. Le queda la pelota a González. Este González rebota el balón en Castro. Pero hay lateral para Chacarita y mucha actividad frente en los bancos de suplentes en el segundo periodo. Sí, señor. Ambos técnicos dando indicaciones, alentando a sus jugadores. Y todos los suplentes de uno y otro equipo con tareas precompetitivas. Aquí está con la pelota en la salida otra vez el jugador Castro. Viene Pedroso. Va Pedroso. Jugó por el medio. Esbrón la va sacando. Le regala la pelota a Olivares. Está solito Vázquez por afuera. La jugaron para atrás y se encierran. Y juegan por el mismo lado y se encierran. Cambio de frente. Soluciona tantas cosas. Era de Olivares de primera a cambiar de frente. Estaba todo el sector derecho de Crucero del Norte solo. Estaba Vázquez. Podía subir su lateral derecho, Tarrito Pérez. Aquí Coniglo. Gana, peina bien. Lechner. Hacia atrás. Rosarino para atrás. Buscando la posición otra vez de Requena. Bueno, con respecto a esto que decían de Crucero. En los últimos partidos casi siempre hizo tres goles Crucero. Mirá vos. Algunos los perdió como el último. Pero otros, la mayoría los ganó. Rivero. Enganchó. Pasó muy bien el burrito. Rivero lo vio. A casa no llega la pelota. La tocaron justo. Aquí está Olivares. Va Olivares. Olivares juega por el medio. La metió para Castro. Otra vez. De devolución para Olivares. Se abre. Otra vez. Tarrito Pérez. Mirá la pelota que regaló. Falta. El burrito. Metió bien el cuarco. Bien el burrito. No está bien Olivares. Es clave en Crucero. Yo sé que soy reiterativo. ¿Chironi no se mueve? No va a entrar Chironi ya me parece en el equipo. ¿Te dice? Me parece en Crucero. ¿No quiere hacer cambios? Ya. Necesita cambios Crucero. Pero van seis minutos. Espere. Uno a cero el partido. Y 45 de la primera mitad. Bueno, está bien. No se ha ansioso. Claro. Una ansiedad el comentarista, ¿no? La pelota para atrás. Aquí está Esbron. La quiere otra vez Oroz. Aparece Oroz. Juega por afuera con Menéndez. Menéndez va. Sigue Menéndez. Sigue Menéndez. La metió para Coniglio. Para atrás con Oroz. Oroz. Enganchó. Pasó bien el 10. La pierde ahora. Se hicieron un nudo. La tiene Mellado. Juega por afuera Mellado. Le metieron un suelazo. Sí, sí. Lo atendieron. Escobar. Engancha para afuera. Pasa y va. Viene Escobar. Sigue Escobar. Va Escobar. Hasta el fondo Escobar. La hizo bien Escobar. Llegó Menéndez. Justo. Le quedó Oroz. Otra vez para Menéndez. La quiere Coniglio. Abrila. Solito caza. Coniglio. Coniglio. Sigue Coniglio. Solo estaba caza. Solo. Ahora no. Ahora lo marcaron. Pero va caza. Sostelo caza. Requena. Solo estaba caza. No hubo campo visual en Coniglio. Solo caza. Como dice Julián Kubricko. Después le pegó de derecha en la segunda jugada. El remate. La amortigua un defensor. Y le llega fácil a Requena. Cuando quiera abricote con los televisados de la próxima fecha. Por Tice Sports. Ahora. Viernes 15.30. Chacarita Los Andes. Sí. Sábado 13 horas. All Boys. Gimnasia de Jujuy. Y lunes 21 horas. Talleres Atlético Paraná. Bien. Los tres televisados por la pantalla. Por esta. Por la de Tice Sports. Bien. Señores. Coniglio va por adentro. Y Johnny va. Menéndez. Por arriba. Lindo remate de Menéndez. Mejor de partido. El de más repentización en Chacarita. El más peligroso. Ahí Menéndez. Encara. Gana. Remata. Arriba. Y se viene Chironi. Lo pidió el comentarista. Sí. Se viene Chironi. Con el 16. Anótelo ya. Anticípese un poquito por favor. Con el 16. Sí, señor. ¿Cuánto mide? Mide 1.70. Estoy bien. Con inflador. Con inflador. Sí, con inflador. Te dijo. ¿Cuánto mido? Hoy te escuché, ¿no? Bueno, se va a hacer la variante. Ya salió Juan Olivares. Allí por el lado del banco de Chacarita. Adentro con el 16. Entonces Gabriel Chironi. Neuquino. Juega su undécimo partido. Según un gol para él contra los Andes. Ahí está. Chironi. Creador por creador. Dura pelea, ¿no? Aquí está con la pelota Lechner. Está duro el partido. Sí, sí, sí. Se viene por afuera buscando la pelota. Sotelo va Sotelo. A ver qué hace Sotelo. La tira larga. La metió para Castro. Va Castro. Centro muy pasado de Castro. Escobar. Casi la mete abajo en el palo izquierdo. Lo mira para donde dice. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mirá, mirá, mirá. ¿Estás loco? Ese chico jugó nervioso, ¿eh? Gira rebota. Le pega en la tibia. Se va al córner. Ahí nomás, ¿eh? Del gol en contra. Va Crucero. Está ganando Chaca. Uno a cero. Y vamos a tener más. Y Sotelo que viene a buscar. Y llega también Pedroso. Centro. Pedroso que nos llega. Si el de Giu tampoco. ¿Y le van a pegar o no? ¿Le van a pegar o no? Le pegó Castro. Le queda rebote otra vez a Castro. Le dio Castro. Nadie para conectar. Mirá Fernández. La pelota es para Chacarita, señores. Casi 10 minutos del segundo tiempo, Maneto. Fue más peligroso de lo que pareció esta jugada, ¿eh? No llegó a cabecear nadie. Había cuatro jugadores habilitados contra dos de Chacarita. Sale Fernández. Esbrón. Otra vez para Fernández. La mantiene el arquero. Lo van a presionar ahora. Fernández. El envío largo. Coniglio. Rebotó Coniglio. Con resorte en el pie derecho. Lateral. Favorece otra vez a Crucero. Se acerca para buscar Chirone. Va Chirone. Juega para atrás. Tarrito que sale jugando. Lo presiona ahora. Bien Menéndez. Hay un nuevo lateral para Crucero, señores. Se va acercando para buscar la pelota. Está Castro. Se llega también Pedroso. Recibe Castro. Hacia atrás Castro. Bueno, se cayó solito. Solo. Totalmente solo. Lo mira Bellado, pero tiene que marcar. Se la tiene que quitar. Le dejó levantar. Chirone va. Acento de Vázquez. Sergio Ejius que va. No pudo ahora. Este es Caza. Sigue Caza. Va Caza. Se le fue a Caza, me parece. ¿No? Sí. Ya estoy parado de nuevo. Quiero ver más goles. ¿Por qué se sienta? No tiene... Está el clima pesado. No lo mató. Caza. Es grande. Viene Caza. La tira larga y baja. La tira larga y baja. Está amonestado. La quiso cambiar de frente ahora. Era buena la intención. No llega la pelota. Pérez. Cambio para Sotelo. Le gana bien el burrito. Se lo llevó puesto. Se lo llevó puesto. Sí. Falda de Sotelo. Se lo lleva puesto. Qué falda. Falta clarísimo. Llega ante Rivero y lo toca el 3. Gran partido del burro. Qué falda. Mirá. Llega. Llega pierna, talón, pelota, todo. Igual el grito de Rivero exagera la jugada. ¿Cómo está el clima que se calentó nuestra agua? Tal cual. Aquí se tomó recién. No me creía la temperatura. Me creía que estaba exagerado. Es un té. Pedroso. Aguanta el Colorado Ré con oficio. Mete el colo. Sigue el colo. Mete el colo. Va Pedroso. Pedroso juega bien Pedroso. La pelota hacia atrás de Sotelo le queda a Gáspare. Este es Gáspare. Cambia de frente buscando a Vásquez. Pasa Pérez y va. Y la tiene Chironi por aquí. Y amaga y va. Y por afuera lo tienen a Pedroso. Y va Pedroso ahora. A ver. Sergio Giu por adentro. Centro para el 9. La va sacando el Messi de Bruno. Queda la pelota afuera. Este Mellado. ¿Dónde la metió Mellado? Era para el otro lado. Aquí está con la pelota González. Y Fernández se va a quedar con el balón. Un concierto de errores en este momento. No aprovechados por Crucero. No está firme Chacarita en el fondo. A pesar de que no contabilizamos ninguna jugada de peligro en el segundo tiempo para Crucero. Coniglio. Coria. Falta de Coria. ¡Uuuh! Esa es la calentura que tiene Coria. ¿Qué le pasa? Vamos a lo trocando. Sí, Conejar que ahora autoriza la segunda variante en el equipo local. 17 por 9. Afuera. 24 años, un metro, 82 de posadas. Juega su segundo partido en el torneo, Julián. ¿Quién salió, Fretes? Salió, Siergie Fuc. Gracias. No, de nada. ¡Mellado! 17. ¿Uno cuánto? 1,82 mil. Oroz. Oroz. Coniglio. Oroz. Coniglio. Coniglio. Sigue Coniglio. La metió para casa. Cierra Sotelo. Va Sotelo. Está también amonestado. Pica la pelota. Viene Colorado. Gana bien con un frentazo. Chironi no puede. Falta. ¡Uy, muchachos! No se quejen. Es falta. No se tira. Es falta. No se quejan todos los tiros el equipo de Salinas. Juega de Crucero muy nervioso con la acción adiós. Pero no se ha equivocado tanto. ¡Guerra! 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 La metería es Brun. ¡Guerra! 13, casi 14 minutos. La levantaron para Coniglio. Lo matan a Coniglio. ¡Guerra! Solo González por derecha. ¡Guerra! Lo matan así. Es imposible. Envío largo. Este es el color. Dejó picar la pelota el colo. No. No salía al arquero. Dijo, prefiero despejarla. Otra vez. Le da como viene el Colorado. Despejaba Sotelo de cabeza. Casa no llega. Castro para atrás. Otra vez para Sotelo. Torce tenemos. Va Sotelo. Gana Chaca 1 a 0. Chironi. La deja corta. Chironi ahora. Salida para Chacarita. Falta. Falta. La falta. Chironi. Va Chironi. Ahora que no puede. Escobar que quita. Y aquí pueden hacer. Si le hacen bien una buena réplica para Chaca. Escobar para Meréndez. Meréndez. Falta. ¿Y va? No, no. No hay gap. ¿No hay gap? ¿No hay gap? No hay gap. No hay gap. Sí, señor. Allí le va a mostrar la amarilla el árbitro de Jarque al número 8. Es que si no le comete falta se le mete para dentro y chalo. Es clave ese freno que tiene Meréndez. Aquí, mire. Frena. Lo limpia el marcador. Tiro libre para Chacarita. Oroz acomodando la pelota con Iglio ya en el área. Pero solo se viene ahora el Messi Esbrun. Mira la pelotita, la caricia Oroz. La caricia el 10. Está con Iglio para meterse. Se mete fuera de juego primero con Iglio. A ver. Centro para la cabeza de Esbrun. No llega a casa. La va sacando Sotelo. Le queda la pelota otra vez a González. Devuelve en el fondo Lechner. Sale jugando otra vez. Ducao. Pedroso. Chironi. Pedroso. Buena. Millado. Oroz. Menéndez. Se la tiene que dar a Menéndez. Se la tiene que dar a Menéndez. Salida de Pérez. Pasó Chironi. Lo vieron bien. El colo para marcar. Marca bien. Mete bien el cuerpo con auspicio. Saque desde el arco para Chacarita. No, no hay. No hay tiro de equipo. Se ha caído el segundo tiempo. Chacarita lo regula mejor. No hay llegadas. Crucero es impotente. Entonces, el viernes, ¿qué tenemos, Fretes? El viernes, Julián, 15.30, Chacarita, Los Andes. Partidazo. ¿Sábado? Sábado, las 13 horas, Old Boys, Gimnasia de Jujuy. No, partidazo también. ¿Y el lunes? Y el lunes, en Córdoba, el líder, el invicto, Talleres, recibe Atlético Paraná. Y va a seguir siendo puntero. Porque por más que gane Jujuy. Sí, no sabemos si seguirá siendo invicto. Sí, puntero. Por eso. Claro. Nada. Allí, Goros. Chironi. Se frena Chironi. Juega para atrás ahora. Pasa el tiempo. 17 tenemos. La metieron para Sotelo. A ver qué hace Sotelo. Sotelo. Le envío largo de Sotelo. La Juque no llega. ¿Sabes qué? Hay unos jugadores que lo veo como que sienten, ¿no? Sí, cansado. Hubo mucho ritmo en el primer tiempo. Mucho ritmo, mucho corrido, mucho los dos. Lo veo cansado a Rivera. Viene Coniglio. Ducau que viene. Toca por adentro ahora. Fuerte falta. Es el Chironi. Falta que amerita. La tarjeta amarilla para el número 4 de Chacarita, Juan Cruz González. ¡Vená el otro único! ¡Dale! A ver cómo va. Fierna deslizante abajo. Corre riesgo el jugador contrario. Si viene de arriba, cruce. No va más la pelotita esa. No va más. Sacame la del juego. Bueno, piden pelotas. Llegan dos. Una de cada lado. Si la desechan, traigalas. ¿Cómo, Dani? Si la desechan la pelota, digo. ¿La sacaron la pelota? Sí, sí, la sacaron. Lujau. ¡Segundo único! Por adentro. Vázquez en el segundo. Palo y Coria otra vez. Lechner va al primero. Atención, señores. ¡Al alto único! A ver. La va a meter Castro. La metió Castro. Señores, sale Orozzi. Ahora a correr, ¿eh? A correr, a correr. Se vea Menéndez. Mano a mano. Jueguesela. Mano a mano. Menéndez. Sigue Menéndez. Va Menéndez. Se lo tenía que jugar. Estaba mano a mano. No llegaba ninguno de sus compañeros. Orozzi no puede. Arriba viene a buscar la pelota. González rechaza bien. Con dificultad Elburrito Rivero. Pero lo que meten falta desde atrás. El tiro libre para Chacaneta. Muy bien, Rivero. No me canso de resaltar el trabajo de Elburrito Rivero. Y el enojo de la gente en cada caída. Elburro. Acomoda la pelota. El colo re. Señores. 19 tenemos. El colo la levanta. Arriba viene Coniglio. Le queda la pelota a Castro. Engancha Castro. A ver qué hace Castro. Juega para atrás. La mete Castro. La va tirando larga otra vez para Chironi. El jugador Sotero le gana a casa. Falta de casa. Y tiro libre. Me parece que le he mellado. Le cobró la falta a Mellado. Y tiro libre para Crucero. No tiene compañía Chironi. Chironi juega muy solo. No se asocia a jugados sociados. Ninguno de sus compañeros de mitad de cancha. Como que cruzan los puntos. Papeles por afuera se le salió a casa y dejar que lo hace salir fuera del campo para que se lo ate nuevamente y se lo ponga. Bueno, con uno a menos Chacarita que está ganando 1 a 0. Aquí está con la pelota Castro. Juega cortito. Coria otra vez para Castro. Aguanto. Todo Chacarita atrás. Todo Chacarita atrás. Es el momento donde empieza a pesar aquí el sexto y el campo de juego. Pedroso. Va Pedroso. Pedroso. Chironi. Chironi. Encaró Chironi. Tiró el centro. La sacaba. Mirá donde está Orozo. El creativo. Le queda la pelota a Castro. Mirá va Burrito Rivero. El rebote para Vázquez. Vázquez que va. Pérez. Se acomoda. Le da el arco. Mirá Fernández. Volvió a casa. Como marcaste muy bien Julián. Mirá el Burrito Rivero. Venía una pelota por aire. Se quedó parado. No puede más el Burrito Rivero. 20 tenemos. Bueno y me parece que se dio cuenta de esto Coyete y lo llamó a Bocio que se viene a la cancha. Bueno. Igual hay que acordarse que el Burrito Rivero fue una de las figuras. Coniglio que no puede llegar. Lechner que va saliendo en el fondo cuando daba la pelota en la salida otra vez el jugador Pérez. Para Coria. Sale Coria ahora. Va Coria. Lujau que buscaba por adentro. Sigoni que se queja y se queja y se queja. Y aquí está Coria. Está más preocupado en la queja. Si sin jugar. No había falta de mensaje. Y ojo con González que se agarró con Pedroso y está amonestado el número 4 de Chaca. Sí, sí. Allí lo llama Ejarque a ambos. Y les advierte. Bueno, ahora advierte Ejarque la variante que se va a realizar. 14 por 8. Se va el capitán. Se va la figura de Chaca hoy aquí en Garupá. Le pasa la cinta a Mellado. Y Mellado se la va a dar a Rey. Y ya se retira. Obviamente viene hasta la mitad de la cancha. Y en la platea se lo quieren comer crudo al Burrito Rivero. Me parece que no quería salir. No quería salir nada. No, no. Se va contrariado. Adentro docio entonces Lucas con el 14. Bien. Aire por experiencia, ¿no? Pedroso. Lujado. La pierde ahora. Sotelo. A Cabaño. A Bábalo. A Bábalo. Sí, sí. Estuvo, ¿no? Sí, Cabaño. Ahí está. El arroyo Garupá está detrás de ese arco, ¿no? Y no más, ¿eh? Sí, sí. Me siento menos. Lindo predio que tiene Crucelo de Náhu. Muy lindo. Muy lindo. Hermoso. Enlaza Fuegas. Bueno, aquí se concentra el plantel profesional. Sí, sí. Sí, cruzás y está la cancha. Sotelo. Castro. Castro. Gaspare. Castro. Re. Saca como puede el colo. Hace tiempo que no llega Chacarita. Coniglio. La aguanta Coniglio. Sigue Coniglio. Coniglio la hizo bien para casa. Una favor de Chacarita. Hace tiempo que no llega con peligro Crucelo tampoco, ¿no? 23 minutos. Gaspare. Gaspare. Chironi. Chironi. Eso sí es. De Escobar que va a ser amonestado. ¿No fretes? Sí, señor. Allí le muestra la amarilla al número 3 de Chacarita. Solo falta Re para tener toda la defensa, incluido el arquero amonestado. Engancha Chironi. Le tira todo el cuerpo en forma ilícita. El lateral izquierdo de Chaca. Escobar. La tarjeta y la falca. Bien, señores. Se acomoda Castro. Atención. A ver. Va llegando Vázquez. Llega también para buscar en el área Lechner. Llega también va. Atención. A ver. Pedroso va al segundo palo. La tirón larga. Lechner que llega. Venía Coria. ¿Qué pasó? Fuera de juego. Sí, señor. Bueno. Gracias. Llegaron muchos y con mucha soledad, ¿eh? A ver. Donde parte. Inhabilitado. En la segunda jugada también. Coria. Le pegará la pelota el arquero Pedro Fernández. El envío largo para Coniglo que va. Lucha Coniglo. No va a llegar. Requena para quedarse con el balón. Con gol de casa. En el 9 de la primera parte. Está ganando Chacarita. Aquí en Garupá. Le está ganando a Crucero. 1 a 6. Se acomoda. Bocio para marcar. Corre Bocio. Aquí está Pedroso. No va a llegar Pedroso. Pedroso lucha. Ganó ahora Pedroso. A ver qué hace. Va a tirar el centro. Sigue Pedroso. Pedroso. ¿Hasta dónde va a llegar, no? Contra la niña nadie lo marcaba. Y ahora tiene destino. Con su momento peligroso para Chacarita. Viene con todo cruceo de nuevo. Antes del córner la variante, compañero. Se viene Nahuel Menéndez con la 17. Se va a retirar de la cancha. Ya lo está haciendo muy agotado. Cansado el goleador del partido. Con el número 7, Maximiliano Casa. Repito. Con el 17, entonces, el Meji. Nahuel Menéndez a la cancha. Bueno. Y el crucero agota variante Salina. Y va a ingresar con el 18, Leandro Páez. Y se va Pedroso. Centro pasado, señores. Envío largo. Le queda la pelota a Menéndez. La perdió Menéndez ahora. Chirones a rebote. Nuevo tiro de esquina. Nuevo tiro de esquina para el crucero. El Messi a la cancha es igual que Caz. Van a los por los costados. Y es posicional el crucero también. Bueno, ya salió Pedroso por detrás del arco. Está en cancha con el 18, Páez. Punta por punto. Le va a pegar a la pelota Castro. Señores, va el crucero. Grita Fernández. Grita. Esbrón. Acomoda la defensa del Colorado Red. A ver. Le va a pegar a la pelota otra vez Castro. Castro que va. Quiere Coria. Hace pasar. ¡No! ¡No! ¡Gol! 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 Y el crucero. Luis Oletner. Llegó por atrás. En la primera. No tuvo suerte. Había fuera de juego. No se la cobraron. Ahora sí, dice el 6. Esta es la media. Empató el partido. El 6. Lechner. Estamos 1-1. Tremenda soledad de Lechner. Entró detrás de todo. Lo miraron. Remató con facilidad, con violencia, con furia. Empate del crucero. Parecía que no había ideas. Gran centro al corazón. Remate del zaguero. Empate en Garupá. ¡Gol! La pelota para atrás. Le dije que íbamos a tener más. Y vamos a tener más. Vamos a tener más. Había fuera de juego. Cuando venía Páez. Justo el cambio, ¿no? Bueno, ese fue el primer gol de Lechner en la pelota del campeonato. El segundo para él con esta camiseta. ¡Gol! 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 No lo esperaba este gol. No llegaba con la seguridad del crucero. No había jugado de peligro. Y Vermilio se metió en la pelota parada. Baldazo a fría. Coyeto, brazos en jarra. No lo puede creer. Aquí está con la pelota Chironi. Este Chironi la juega por afuera. La metió para Ecuador Pérez. Pérez mete el taco. Chironi con la pelota. Estaba caído el partido. Había estado en una meseta, como decimos habitualmente, ¿no? En las transmisiones. Tal cual. Ninguno de los dos se hacía daño. Pero llegó este envío Chironi. Atención, lo tiene Paez. Tapó Fernández, tapó Fernández, tapó Fernández. Bien por el uno de Chacarita. Salvando otra oportunidad para Crucero. Que se viene con todo. Va Pérez. Pérez juega por afuera. Pérez, ¿qué quiere? Insiste Pérez. A ver qué hace Pérez. Engancha Pérez. Al rebote. Ganaba Escobar. Lateral para Crucero. Que se viene. El peor momento de Chacarita. Conduce Chironi. Metió una asistencia espectacular. Bien Paez. Responde Fernández. Chironi. La tiró cualquier parte. Chironi para mí se fue. Dice que no al ámbito existente. Parecía que se había ido, ¿no? Dojau para atrás. La metió para Sotelo. Sotelo para Dojau. A ver qué hace. El grandote no puede. Sale Colorado Rey. Es el peor momento de Chacarita en el partido. No la puede tener ahí falta, ¿eh? El tiro libre para Chacarita. Qué respira. Cuánto tienen que ver los estados de ánimo, ¿eh? El gol de Lesnar. Realza el trabajo del conjunto de Crucero. El pase de Chironi. El remate de Paez. Y la buena contención con los pies a puro reflejo del golero de Chacarita. Se pegará la pelota. El color red. ¡Va, red! Vamos a tener más. Viene Coniglio. La peinó Coniglio. Aquí está con la pelota. No sé para quién, pero que va a haber otro, va a haber otro, ¿eh? Va a haber otro, ¿eh? Estamos llegando a los 29. Va Johnny. Y la metió para Coniglio en cara. A ver, Coniglio y Lesnar. A ver qué hace Coniglio. Se va frenando. Juega para atrás Coniglio. La metió para los... La quiere Menéndez. Su hermano, ¿por dónde anda? Por el área. Va Menéndez. Menéndez. La mano de Requena. Lindo derechazo de Menéndez, ¿eh? Estuvo bajando en forma peligrosa. Hacía mucho que no llegaba Chacarita. Linda salida del 1. Ganaba muy bien ahora González. González juega por el medio. La metió para Bozio. Se arma Chacarita. La tiene Cororé. Juega por el medio. La pierde ahora. Recupera la pelota Crucero. Va ahora otra vez. Lukao. Alba. Inventó. Hay mención también. Se va a volver hasta todo, sí. Fanta de Brun que está amonestado, ¿no? Sí, señor. Estuvo tirando. Ahora cuando ve la repe, la repe. Me miraste con una cara. A ver, a ver. Claro. Mirá, mirá, mirá. Se tiró el actor. Y se agarra la cara sin que lo toque. Por favor. Me miraste como si estuviera loco. Usted defiende a sus compañeros. Martí lo defiende a sus compañeros de Saga, ¿eh? No, no defiendo. Digo, piquete esto. Claro, pero clarísimo. Teatro del jugador. Se viene Castro, señores. Centro de Castro. Viene Fernández. Con los punes. Bien, Fernández. Falta sobre Arquero. Correcto. Correcto el árbitro. En cualquier momento detienen para hidratarse. Y nuevamente el centro. La falta clara. Lo cargan al Arquero. Dígale que no lo detenga el juego. Que está a ida y vuelta. Si lo detiene, le corta el juego. Van 30 minutos. Faltan 15. Por favor, que hable Fleto. Decirle, Julián. Me permito. Nada más decir esto. Faltan 15. El partido está a ida y vuelta. No está, no está, Quile. Te digo, a Chacarita le conviene, ¿eh? Sí. Un minuto. Es el momento de Lucero. Allí lo detuvo. Le conviene a Chacarita. Está bárbaro. Si yo fuera técnico de crucero, pero, mirá, mirá, mirá. Hoy hace todo lo que usted, todo lo contrario a lo que usted quiere. Pero no, pero mirá, mirá, mirá. Mirá el técnico de crucero. Dice, pero escucha, me lo vas a parar. Justo ahora. Le va a decirle al asistente. Sí, eso lo está diciendo Marzuc, Pico Salina. Y agradece Coyete, ¿no? Viste el minuto del básquet que pide el técnico cuando ve que su equipo no da mano, no funciona. Bueno, o en el volei. Y sirve, mucho. Claro, bueno. En este caso no lo pide. Acá no hay minuto. Acá lo determina el árbitro. No es reglamentario. Me parece que, en este caso favorece a Chacarita. ¿El cual? Yo sé que los hinchas de Chacarita se van en los cargos, pero le conviene esto a Chacarita, parar el partido. Es el momento del crucero. Se ve revitalizado por el gol. Está parado Chacarita en cancha. A ver, legal es. No, pero... Me parece que no es oportuno. Reglamentario es, quiero decir. Para mí carece... A ver, ¿cómo puedo decir? No quiero entrar mal en la discusión. Yo coincido con usted, ¿eh? No quiero entrar mal en la discusión. Un ciento por ciento coincido con usted. Ahí pasa. Ahora no quiero entrar mal en la discusión. Bueno, hablan los jugadores de Chacarita entre ellos. Expresivo Fernández, el arquero con Oroz. Regresa también Crucero. Chacarita con este empate está quedando con 18. Y Crucero llega a 15 puntos. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, pa' ahí! Perdido menos la T. ¡A Robiño! ¡A Robiño! ¡A Robiño se va a tirar! Y calcula que si la T gana le saca 10. ¡Ah, no! ¡Dale, juega, juega, juega! Le va a pegar a la pelota Requena. ¡Dale, a Robi! ¡A segundo! ¡Ahí, 33! ¡A segunda, segunda, segundo, Chino! Esbrunque no llega. El Colorado Re va cerrando para que la tome Escobar. González viene con Iglio. Llega la Coria. La pelota será para... Crucero. Lechner, autor del tanto. Y son dos goles. Uno bien anulado. La pelota larga buscando a Castro otra vez. Castro que la va bajando. Contra el balón. Una vez más, Páez. Le tira el cuerpo. El chasis encima. Me echado. Y la pelota para Menéndez. Y Nahuel que la va perdiendo. Recupera a Sotelo. Y va a Sotelo. Sotelo, Sotelo. Castro, Sotelo. Fuera de juego. De oligones para Chasca. Y desde que paraban en el juego, como decías vos, Julián, no hay llegadas, ¿eh? Le enfrió al equipo local. Sí, está bien habilitado. Bien por el línea. Acomoda la pelota. Pedrito Fernández. Vas Fernández. Envío largo de Fernández. Lucha con Iglio. Gana otra vez con Iglio. Menéndez, que va. La pierde Menéndez. Recupera González. A ver qué hace González. Le levantó González. Jugó por afuera. La metió para Menéndez. Vanahuele. Engancha. Sigue. Se lleva la pelota por delante. Castro. Lateral para Chacarita. Hay algunos jugadores de Chacarita que están exhaustos. Con Iglio busca. Con Iglio le rebota la pelota. Este es Bocio. Bocio. González tiró un caño. Mirá. Castro. Castro la levantó y pasó. Y se viene otra vez. Luchao. Va hasta el fondo. No puede Rey. Gana. Viene Colorado. Le dio el tío. Un oficio. Sí, oficio. Nada más. Rey. Viene Colorado. Todo oficio por eso. Igual. Mellado. Se duerme Mellado. No es el mismo de la primera parte. Le falta Rivero. Bocio no tiene la característica del burro. Marcan poco. Se viene por arriba Cruzeiro. Acomoda la pelota Castro. Se viene Lechner. Está Coria también. Mirála. Le falta claro. Se engancha el mismo Dujauque. ¡Está buen! ¡Está buen! ¡Está buen! ¡Está buen! Chacarita está aquí. Ha hecho dos variantes. Muchachos. Le queda un cambio. Collete mira de reojo cada tanto. Castro para meterla. Atención, señores. Lechner va. Otra vez. Y la suelto. Otra vez viene Coria. Centro pasado. Va Fernández. Otra vez Fernández. Bien arriba. Bien arriba. Muy seguro en las pelotas cruzadas. Principalmente en el segundo tiempo, Fernández. Mirá Fernández. Fernández. Envío largo de Fernández. Viene a buscar la pelota. Menéndez. La metió para Oroz. Conigrio ya en el área. Oros. 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 Sigue Oroz. Oroz. Que ha desaparecido del partido. Oros. Escobar. Gandú. Escobar. Sigue Ian Escobar. La metió para Oroz. Oroz para Menéndez. Vanahuel. Se frena. La quiere Johnny. Sigue Menéndez. Va el Messi. Lo busco no su hermano. Aparece su hermano por aquí. Va Johnny. Va Menéndez. Menéndez se va fregando ahora. Menéndez. Sigue Menéndez. Nada de falta. No. No. Todo pelota. Nada de falta. Todo pelota. Lo compran por la posición. Cuando frena. Chironi. La que lo ha marcado. El punta. Paez. Todo pelota. Ahí frena. No hay falta. Bueno. Llegará en esta. Casi 37. Llegará Chaca. Después de mucho tiempo al arco. Defendido por Requena. Está con Igrio en el área. Atención señores. Viene también el Messi. Esbrón. Va a meter la pelota Oroz. O Meléndez. A ver. Pasa Meléndez. Viene Oroz. Llega Oroz. Cabezazo señores. En el segundo palo de Bocio. Afuera. Me dio muy solo Bocio. Le dio dirección al destazo. Muy solo. El centro de Oroz. No pudo dar la dirección. No pudo dar la dirección. No pudo dar el arco. Requena. Usted no tiene fe que va a haber un gol más. Tengo una leve esperanza. Pero tenga esperanza. Hombre. Se viene con la pelota Menéndez. Va Menéndez. Va enganchando Menéndez. La tiró Coyquier parte. Y la quiere Páez. La pelota larga. Viene Páez. Sí, Páez. Fuera de juego de Páez. Lujauque. La metía por adentro. Viene el límite. Acertó en todas. Cuando parte. Inhabilitado el punto Páez. Acomoda la pelota Fernández. 38 tenemos. Faltan 7 más. Algunos minutitos que dé el árbitro del partido, ¿no? Imagino. Mínimo 3. Mínimo. Con iglio arriba no llega. Viene Menéndez. Devuelve en el fondo Coria. Le queda la pelota en la salida a Gaspar. Y le dio con la tibia. Este Pérez. A ver qué hace Pérez. La saca Pérez. Me hizo acordar a un amigo anoche. ¿Y anoche, no? Sí, sí. La tiró afuera, señores. Lateral para Chaca. Marvita. Oros. Oros. Escobar. No reúmpas en toda la noche. Aquí está Chironi. Chironi la tira afuera. Nuevo lateral para Chacarita. Seguimos 1 a 1, señores. Se vendió el pase de Chironi. No. Casi 39. Bueno, lo pedían a Manso. Vamos a hablar en serio. Se viene a la cancha. Se viene Bocio. Va Bocio. Sigue Bocio. Presiona Bocio. Se choca todo Bocio. Oroz que no puede. Bocio va. Ahí un nuevo... Nico. Lateral para Crucero. Se viene Damián. Se viene Manso. Hay un disco de bronca en Damián. Entra... No quiere jugar tampoco, ¿no? Me parece que no, ¿eh? Porque le pregunté quién salía y me dijo... No sé. No sé. No sé. Sí, no sé. Alguno le dijo, ¿no? Escobar, que fastidio. Me dijo, me dijo. Claro. Por ahí, un tipo de la experiencia en el recorrido de él le gustaría aportar más. Sí, obvio. Está creando. Menéndez. Menéndez. Va Menéndez. Falta de Menéndez. Se lo llevó con él a Castro. Y se va el 10. No tuvo un gran rendimiento Dioros, ¿eh? Un jugador importante en la mezcla de Coyete, pero... Allí está el cambio entonces. El último en el equipo visitante. Se retira con el número 10, Nicolás Oroz. Adentro, con el número 15, el señor Damián Manso. Está fastidioso, me parece. Está fastidioso, sí, sí. Se sacó la remera ya. Mirá, mirá la carita. Mirá la carita que hizo, ¿no? Por ahí va a entrar. Gracias, ¿eh? Señor Rodríguez, productor y director. Me dicen, ahora me metes. Faltan cuatro minutos. ¿Qué voy a hacer? Cinco minutos. Pero por ahí te metes esas... Esas pilotas que solo meten, ¿eh? Es un momento complicado el partido, ¿eh? De Colo, re. Sigue re. La pierde re. Castro, qué bien que pasó. Qué bien que pasó. Qué solo que está Vázquez. Qué solo que está Vázquez. Aquí aparece Vázquez. A ver, lo tiene Vázquez. Se frena Vázquez. Se enganchó para adentro. Le dio Vázquez. La perdió ahora. La tiene Pérez. Va Pérez. Se engancha para adentro Pérez. Lukao también va. Se viene Páez. Este es Sotelo. A ver. Centro de Sotelo. Al rebote. Le queda el tres. Va Sotelo. González. González por afuera. Menéndez. Vanabuel. Juega por el medio. Mensado. La levanta ahora. La metió para Manso. Coniglio pica. Coniglio pica. Coniglio pica. Le queda otra vez a Manso. Manso toca de primera. La tiró larga. A ver. Llega o no llega Menéndez. Llega o no llega. Va a llegar. Sí, sí, sí. Va a llegar. Este es Menéndez. Va coniglio. La quiere Manso. Dásela. Dásela. Dásela al piojo. Ahí está. Manso. Manso para atrás ahora. Manso. Y es Cobar que quiere. Y Coniglio que va. Y Menéndez. Mirá lo que hizo Menéndez. Solito. Mirá lo que hizo Menéndez. No llega Menéndez. Casi 42. Castro. La tira larga. Recupera la pelota. Chacarita. Mucho cansancio, Juli. Mejado. Sí, sí. Caminan algunos. Aquí está Bocio. La metió para Coniglio. Coniglio jugó por afuera. Se adelantaba. Menéndez. La tiró atrás. Lateral para Crucero. Algunos están agotadísimos. Agotadísimos. Es duro el clima. Cualquiera. De 1 a 5 no hay nadie acá. No. De 1 a 5. De 1 a 5. Vázquez. Viene Vázquez. Jugó para atrás con Gáspare. Y ya pica otra vez Páez. Y va por afuera. Y llega González. Y va mano a mano. Páez gana bien ahora. Ahora le queda la pelota al Colo Red. El Colo. Mano. González. La va a sacar González. El envío largo de González. Arriba viene a buscar la pelota a Lechner. Sacaba en el fondo otra vez. Es duro más que 6. Hay un nuevo lateral para Chacarita. Que va a aguantar. Tiene aire Chacarita. Y así cambian de frente. Bocio. Mirá lo que hizo. Bocio. Mirá lo que hizo. Atención. Viene Buscao. Que la pierde. Por querer marear. Por no tocar de primera. Manso que va. Y Manso sí toca de primera. Y aquí aparece Menéndez. Y Coniglio ya en área. Este es Menéndez. No lo hizo. Menéndez se cayó solo. Este es Manso. ¿Qué le pasa? Manso. Enganchó el piojo. Manso. Otro enganche del piojo. Manso. Manso para Coniglio. Coniglio que la aguanta. Para atrás. La metió para Bocio. Otra vez para Coniglio. Coniglio para Escobar. Toca Chacarita ahora. Parece que cuando entra Manso. Le da ganas de tocar a los muchachos. Atención señores. La metieron para Coniglio otra vez. Le rebota la pelota. Juega para atrás. La quiere Menéndez. Va el piojo. Manso. Se anima Manso. Manso. La metió para Escobar. Se le va a la área. Tiene espacio para crear Manso. Tiene lugar. O sea. No lo tosigan. Largo el pase del piojo. Casi 44. Me dejó solo el comentarista. Me dejó solo el comentarista. Fretes. Este no, ¿no? Aquí está con la pelota Gaspare. Se cae Gaspare. Le queda el balón a Crucero. Atención señores. Viene por adentro Paez. La metieron para Paez. Lo tiene Paez. Si la baja puede ser. Viene Paez. Le quedó atrás. Insiste Paez. Va Paez. Sigue Paez. No la suelta Paez. Chironi. 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 Yo no entiendo por qué me la suelta. Menota larga ahora. Castro. Está un para adentro. Habrá lateral, señores. No salió. Ah, mire usted. Pique rarísimo hizo. Sí, sí. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. 44. ¿Dónde más? Tres más Juli se van a jugar cuando llegan a los 45. Gracias, Fletes. La va sacando González. Sí, no sé. Sí, sí, por supuesto. Después es lo último que pierde. Manso. Hay tiempo. Hay tiempo hasta los 48. Claro. Claro. Manso. Al piojo. Escobar. Menéndez va por afuera. Este es Menéndez. Manso. Menéndez. Manso. Lo vio muy bien a Bocio. Bocio. Menéndez. Seguí tocando. Ahí está Manso. Manso que va. Pica con iglio. La metió para Menéndez. Se frena Menéndez. Va el piojo otra vez. Se la dejó atrás. Otra vez para Menéndez. Menéndez. Se enganchó. Lo pierde Gaspar. Y está amonestado. La metió para Manso. Menéndez. Qué toqueteo. Va Menéndez. Para el otro Menéndez. Cuando se juntan, ¿no? Manso. Puede, maestro. Manso para Escobar. Qué bocha. Qué metió. Este es Escobar. Centro de Escobar. Mirá lo que hizo Escobar. Decide algo, piojo. Claro, claro. Decide no. El dueño de la pelota, Manso, de que ingresó. Cómo quedan expuestos algunos que le cuentan en el pie, ¿no? Mamita. La pelota larga de Requena. Cualquier lado. Llega por aquí Paez. La levantó Paez. Le queda Menéndez. Juega para atrás. González. Mellado. Casi sin aire. Mellado va. Contra la pelota. Otra vez Cruzeiro. Paez va enganchando. De la marca de Menéndez. Jugaron para atrás. Acaba, señores. Envío largo. Lujado. Este es Fernández. Esbrun. 46. Dos más. Esbrun. La tira larga. Solo está con Iglio. Solo, solo. Y tiró ahí y vuelve. Y claro. Lechner que la iba sacando cayó mal. Y con la pelota Vázquez. Y quiso jugar y la perdió. Y arranca el pie. Va Manso. Pica con Iglio. Va Manso. Va Manso. La pelota larga para con Iglio. Por adentro va Menéndez. Este es con Iglio. Engancha con Iglio. Se hizo un nudo con Iglio. ¿Viste lo que hizo con Iglio? Con esto. No hay ninguna excusa de la cancha. ¿Viste lo que hizo con Iglio? Increíble. La pelota que la van a tirar larga. Viene Gáspare. Vázquez que va. Sigue Vázquez. No la quiere soltar. Es tan fácil tocar de primera. Chironi para atrás. La gente. Y tiene razón la gente. Para de otro lado. Para allá muchachos. Chironi va por afuera. Viene Pérez. Dujau que quiere. Chironi que la aguanta. La metió larga para Pérez. Llega Pérez. Está solito Dujau. Centro al área. Viene Páez. Llegó Páez. Engancha Páez. La pierde. Recupera Páez. La pierde ahora. Y aquí está con la pelota Crucero. Una de las últimas. Este es Gáspare. 47. Es la última. Viene Gáspare. Basta al fondo Gáspare. Por adentro quiere Páez. Centro para Castro. Arriba Fernández. Muy seguro, señores. Sale Chacarita. Queda la última. Tres contra tres. Es la última. Va Menéndez con Coniglio. Viene Manso también. Es la última. A ver si la hacen bien. La metieron para Menéndez. Va Menéndez. Menéndez para Manso. A ver, Mancito. A ver qué inventás. Manso que va. Manso para Menéndez. Menéndez que la tiene. Va Menéndez otra vez para Manso. Manso. Sigue Manso. A ver qué hace. Quiere Coniglio. La metió para Coniglio. Llega Coniglio. Fuera de juego, señores. Se caían todos en ese sector. Se caían. ¿Qué les pasa, señores? Se acaba el partido. 48, se acaba el partido. ¿O hay una más? Sí, cuando parte inhabilitado. Bien por el línea. Hay una más. No tiene nadie para una más. Gaspare. No tiene nadie para una más. Gaspare. La cambió de frente Gaspare. Hay una más. Este es Paez. Viene Paez. Engancha Paez, señores. Se acabó el partido. Era tirarla. Se acabó el partido. La cancha de Cruzeiro. Cruzeiro uno. Chacarita uno. No le sirve a ninguno de los dos. Chacarita queda lejos de Taser. Cruzeiro no pudo ganar en su cancha. Vamos a ver los goles, las emociones. Una para cada lado. Este partido que inicia la fecha. Aquí una muy buena jugada de Chacarita. Los nueve del primer tiempo. Menéndez. Oroz. El enganche. Cabeza levantada. Centro al corazón. No llega Coniglio. Aparece Caza. Cirlazo abajo y gol. Lo ganaba Chacarita y se ilusionaba. El festejo del equipo funebrero. Bien Oroz. Bien la cortina de Coniglio. Y el remate de Maxi Caza para la apertura. Parecía que nada pasaba. Centro al área. Siesta eterna. Solo Lechner. Uno a uno final. Vamos despidiendo, señores. Por este como siempre ha sido un gusto. Abrazo, compañeros. Igualmente. Un gran gusto, mi estimado Daniel. Un placer, mi amigo. Chau. Hasta la próxima. Que la pasen bien. Uno a uno. Cruzeiro Chacarita. Un gran gusto. Un gran gusto. Horario y duración inusual para W5 de la B Nacional. Vamos de esta buena categoría que tiene el fútbol argentino. A la fecha de primera edición iremos. Hay que hacer entrar demasiadas cosas en poco tiempo. Hay móviles en vivo. El contacto con la gente lo tenemos como siempre a través de Twitter, a través de WhatsApp. Hay algo de análisis de lo que han sido algunas figuras del fútbol argentino. Y algo puntual de San Lorenzo que hoy se ha llevado el protagonismo por algunas cuestiones que han sucedido extra futbolísticas. Que aparecen por la ausencia de lo bueno futbolísticamente hablando. Seguramente habrá informaciones. De momento a otro, en segundos nada más, Juan Cortés nos dice si está parando un equipo Gallardo. ¿Qué va a hacer con el campeonato River? Pero primero te pregunto si recordás algún partido claramente de lluvia. Martín Palermo contra Perú, por ejemplo. Es un partido con lluvia extraordinario. Que quedará en el recuerdo de todos. Va siempre relacionado a lo épico y si decimos eso va generalmente relacionado a Palermo. Alguna vez creo que definió un superclásico de lluvia. Un 2-1 en el Monumental. Hubo algunos superclásicos jugados con lluvia. En realidad hubo alguno que no tendría que haberse jugado nunca como aquel del Monumental con arbitraje de Bigliano. Y en definitiva es nuestra propuesta para que ustedes digan lo que se les ocurra con un fútbol bajo la lluvia. Si les gusta jugarlo, si les gusta verlo, qué partidos recuerdan y demás. Si es más para sillón, ¿no? Si es un fin de semana para aprovechar y verlo por televisión. Es para los barreros, eso seguro. Exactamente. O si hacen el aguante y van a la cancha. ¿Vamos con Juan Cortés directamente? Sí, porque ya está en la práctica de River. Conjunto que va a jugar el fin de semana ante Olimpo en Bahía Blanca. Seguramente con circunstancias adversas. La clasificación, Juan, en la Copa ya la tiene. Así todo, Gallardo pondrá titulares o suplentes el fin de semana. ¿Cómo les va? Abrazo enorme para ustedes. Puertas afuera. Nosotros ya empezamos a informar de un River. Qué puertas adentro y de manera cerrada ya se empieza a entrenar. Obviamente con dos grupos bien diferenciados. Para responderte a esta cuestión, Esteban, seguramente va a haber un equipo con más trascendencia en los que se quedan en Buenos Aires que en los que viajan a Bahía Blanca. Porque si bien es cierto que la clasificación ya está asegurada, jugar contra Trujillanos el jueves hoy pasa a ser la prioridad de este River, pero no solamente por el rival, sino por el contexto de Copa Libertadores. Y me da la sensación que después de evaluar especialmente recuperación física de más de E1, yo creo que va a haber un equipo en Bahía Blanca más parecido al que viene aquí de empatar. Contra Sarmiento de Junín que, por ejemplo, los partidos que están desarrollándose por Copa. ¿Será entonces una más o será la primera de las últimas chances para algunos jugadores? Sí, ni hablar. Seguramente algunos de los que ni siquiera fueron tenidos en cuenta para participar del encuentro por Copa en San Pablo, otra vez vuelvan a estar en consideración. Yo creo que en este caso Gallardo sabe que de aquí al final del campeonato, Boca es otra cosa. A excepción del Superclásico, que probablemente haya un equipo más fuerte en nombres que juegue ese partido, más allá de que en el medio haya Copa Libertadores. Todos los partidos de aquí al final del torneo van a seguir siendo de prueba para aquellos que por ahora no encuentren su lugar en River, por lo menos en la formación titular, que hoy la formación titular es la formación de Copa Libertadores. Yo creo que el equipo de Bahía Blanca va a ser Bangioni más 10 porque el Piri no va a poder estar en los partidos de Copa Libertadores y porque, bueno, obviamente a excepción también de Leonardo Poncio, que está suspendido y que también se pierde el Superclásico, después el resto de futbolistas serán, a ver, un parecido a lo que puede llegar a formarse con Piti Martínez, con Bertolo porque no, con más minutos para Arzura, para Driuzzi, para Iván Alonso, para una defensa que hoy no puedo asegurar que vuelva a tener a Jonathan Maidana, porque en este momento se está entrenando en la cancha de césped sintético y porque está hablando con el cuerpo técnico y probablemente sienten que si lo arriesgan en un partido, hablando de barro, con mucha agua caída en las últimas horas, quizás sea contraproducente. Entonces me da la sensación que también va a haber una defensa bastante particular, con muchos chicos, con algunos juveniles y con presencia en este caso de Banjioni porque no puede jugar Copa Libertadores. Lo de Poncio fue lo esperado, evidentemente, dos fechas, era lo más imaginable para todos, después de la roja directa, te pregunto cómo cayó en River, ¿y cuándo se sabrá la sanción a Banjioni, que también es determinante para el futuro? En River cayó, a ver, hay una frase que dice mal pero acostumbrados, ¿no? En este caso me parece que también la acción de Poncio obligaba que era muy difícil que solamente le dieran una fecha y la verdad me parece que en este sentido lo que pasó en San Pablo con Banjioni va por ese mismo terreno. Seguramente en la próxima semana ya empezaremos a conocer mediante el Tribunal de Disciplina de Conmebol cuántas fechas de suspensión tiene en el Banjioni, yo creo que va a ser dura la suspensión, si hablo de dureza, hablo mínimo de tres fechas como le pasó a Poncio por algo similar. Lo que pasa es que acá el arbitraje y especialmente el informe del uruguayo Cuña habla de un juego brusco y habla de una situación brusca de juego. En realidad, más que de juego, tuvo que ver con la actitud de Banjioni, directamente de darle un cachetazo, ni siquiera con una pelota que se esté disputando a un rival. Entonces, me da la sensación que parecida a la situación de Poncio, que se pierde tres partidos de Copa, más o menos la sanción de Banjioni va a ir por este sentido. Salvo, no sé, que River se mueva de una manera muy particular en Conmebol. Pero bueno, la verdad es que los antecedentes en este sentido no. Y está demasiado clara la imagen como para poder hacer algo así, ¿no? Como una especie de recurso de amparo deportivo. Juan, un abrazo. Para cualquier cosa volvés. Dale. Ahí está. Juan Cortés, una información de lo que hace River en este momento. Todavía no hay una certeza de equipo. Supongo que ni la habrá en cada previa de partidos de acá al final del torneo. No, porque cuando es especular tanto y probar tanto, naturalmente las sorpresas están a la orden del día. Lo que sí está claro es que llegamos a la fecha 11, el campeonato ya entra en la etapa final, pero más de 10 partidos es un tiempo suficiente como para hacer balances. De lo que en enero creíamos, pensábamos o imaginábamos o de los refuerzos que más expectativas generaron y que en definitiva no se condicen con los que han sido refuerzos más eficaces, más eficientes para los equipos. La lupa, algo así, la lupa de doble 5 en la figura de cada uno de los grandes o por lo menos de los 4 o 5 jugadores más convocantes del fútbol argentino. Análisis de rendimientos. Y arranquemos por Andrés D'Alessandro que le pedía que pensara un compañero y él en el último pensó poco, jugó más en función de lo que pasaba, en función del contexto, de cómo lo silbaban y demás. Claramente este fue el mejor partido de D'Alessandro en River, ese día de 10 puntos contra de Strongest acá en el Monumental, producciones completas de, no 90 minutos porque había sido reemplazado antes, pero de partido entero mientras él estuvo en la cancha en este nivel no hubo. Sí, sí hubo algunas apariciones, sí hubo algunos 2 o 3 partidos antes, había empezado a insinuar. Sí, sucede que el mejor partido de él es el mejor partido de River y no es una coincidencia, es una causa. O sea, si él juega bien va a hacer funcionar al equipo, en el medio un desgarro fuerte, importante, le hizo perder el clásico, hasta acá el saldo no le da favorable, él lo debe tener en claro, fue este partido en donde se sacó la mufa, pero en definitiva se espera mucho más de él y tiene todo como para darlo. Yo creo que River puede armar un equipo en base a D'Alessandro, o en torno a él, alrededor de él. Es más, que ese tiene que ser el desafío de Gallardo. Los delanteros están claros, el medio también armarlo en función de él. Uno de los pocos 10 del fútbol argentino. Vamos al próximo. Bueno, Carlos Tevez tampoco está teniendo su mejor año, aunque está como en boca, en alza. Este posiblemente ha sido su mejor gol, su mejor partido, el último ante Racing no tanto. La discusión eterna en él, no tan eterna, sino la más actual, tiene que ver con es 9 o no es 9. No lo es, la necesidad lo lleva, posiblemente que sus rendimientos no sean los mejores, también tiene que ver con que falte esa referencia de área, que lo libere para verlo en su mejor forma. Hasta aquí no lo ha tenido. No lo ha tenido Boca, no lo ha tenido él. Sí, él igual, de menor a mayor, ¿no? Este partido había sido bueno, de él, de Palacios, contra Ñuves, abierto claramente, contra Ñuves jugó muy bien y contra Bolívar aprovechó espacio, aprovechó fragilidad defensiva, sobre todo en el primer tiempo. La conclusión de esta parte del año de Tevez, primero con Roderena y segundo con Guillermo, es que el único que falta convencerse de que puede jugar de 9 es él, que el resto ya más o menos le vemos que puede tranquilamente, ahora no está jugando entre los centrales, pero sí a veces terminando la jugada como 9. Pasamos al tercero y tiene que ver con Independiente, tiene que ver con Denis, realmente se espera mucho de él, le tocó llegar con el campeonato empezando, en curso, se está acomodando el fútbol argentino, esta fue su mejor jugada colectiva e individual. Parece no llenarlo al técnico por su forma de juego, porque busca más movilidad en ataque y él es más bien una referencia, un faro. En cuanto a goles no está mal, estos dos que vimos, uno más de penal, para un equipo al que le cuesta convertir tanto, pero ni siquiera lo consideramos un titular hoy en Independiente, porque después contaremos, en la práctica no estuvo, y eso es ante ausencias, que él no esté, habrá las claras que para el técnico no es prioridad. Pero vi más víctima que responsable del equipo, es decir, más víctima de lo poco que genera su equipo, a él achacarle responsabilidad. O sea, incluso la responsabilidad que más se le puede achacar a él es cuando se va a una zona que no es la suya, la de tres cuartos, y pocas veces gana. De arriba suele ganar, en el pivoteo es bárbaro, la técnica la tiene, es cierto lo que decís. La responsabilidad es de un equipo que no funciona y él puede llegar a ser víctima. ¿Vamos a ver un caso distinto, el de Lisandro López? Claro. Vamos a ver en todo caso un jugador que está claro dónde rinde, y hablando de esto de asumir posiciones y funciones que no son las suyas, en el último partido de Copa Frente a Boca, también aquel Contra Deportivo Cali hizo algo a lo que no está acostumbrado. O tuvo que hacer algo. Exactamente, jugó de volante por la izquierda. Él es de los mejores delanteros del fútbol argentino, no uno de los mejores volantes. Entonces se sacrificó o lo sacrificaron en vano. ¿Es mucho decir que es hasta ahora el mejor regreso del fútbol argentino? Sí, 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 lo es. Y hasta de los que menos esperaba, porque como venía de jugar primero en Catar, y después en Brasil, sin tanto suceso, uno creía que iba a llegar en una curva descendente. Cierto. Y realmente eso no sucedió. Esta es su gran joya desde que llegó. Empatar el clásico a falta de tan solo algunos segundos y de esta forma tan particular. Sí, que ahora que la vemos ya había picado hacia adelante a buscar de cabeza. Y la lista de regreso tiene nombres fuertes, ¿eh? La Alessandro Denny que ya vimos, y iremos a otros equipos y encontraremos de todo poco. Racing hoy tiene una gran cantidad de delanteros y tiene a Lisandro López el de mejor actualidad. Y el mejor de los que ha vuelto se lo llevó San Lorenzo, también de acuerdo a lo que se esperaba. Como venía de casi no jugar en México, de poca participación, venía inactivo, uno entendía que como mínimo le iba a costar adaptarse. Después sabíamos que la jerarquía de él, en el momento de la adaptación, lo iba a llevar a ser un jugador trascendental. Pero fue trascendental e importante desde los primeros partidos. Y yo creo que en lo que va del año sacando a Ceruti es el mejor jugador de San Lorenzo. Sí, hasta incluso hoy, furiosamente hoy, es una de las pocas buenas noticias que tiene San Lorenzo a mano. Porque hasta niveles individuales altos del comienzo del año, como el de Blandi, no son los mismos. Buena pegada, la conserva, buen manejo de balón, lo conocíamos, se lo ve impecable desde lo físico, terminó tocado el último partido, pero se lo ve rápido, veloz, ágil. Para San Lorenzo ha sido un regreso fundamental. Con el correr de los partidos, cada vez mejor, cada vez más dueño del equipo. Y como decíamos antes, no necesitó adaptación, arrancó con el pie derecho. Nos vamos a quedar en San Lorenzo para el segundo T, para el segundo análisis. Ya metiéndonos netamente en el ciclo Guede, hoy el técnico de primera edición más apuntado, por lo que tiene y por lo que hasta ahora consiguió, que es una eliminación de Copa Libertadores en primera fase nomás, con una fecha incluso sin jugarse. Eso también hay que juzgarlo. El segundo presupuesto más alto del fútbol argentino. El que más gasta todos los meses es Boca. El segundo es San Lorenzo. Y después hay que ir también un poco al análisis de los rivales. Hoy parece, visto hacia atrás, parece una complicación que ha tenido en el sorteo San Lorenzo. No recuerdo que hayamos tenido la misma impresión cuando salió el fixture. Liga de Quito no es lo mismo, no tiene la fuerza de otros años. Toluca no podemos decir que es un coloso en México. Y Gremio, lo primero que vimos de Gremio cuando San Lorenzo fue a jugar allá a Brasil, es que era un rival accesible. La mejor noticia por estas horas que tiene San Lorenzo es que en el campeonato está sumamente vivo. Y que es candidato, y depende de San Lorenzo, tiene que jugar su partido con Central. Si logra ganarlo se va a poner al tope del grupo, a la espera de lo que pueda pasar con otros equipos como Arsenal o como Godoy Cruz. Pero todavía está tan vivo que eso lo mantiene con pie en el campeonato. Ahora, eso es bueno si lo pensás positivo o puede ser malo si lo pensás de forma negativa. Los próximos partidos son Central y Huracán.